Vídeos que hay que hacernos Esta es la parte de atrás de la casa Tiene un lavador de ropa A este lado de acá Todo es con ladrillo La casa vista desde el lado de atrás Miren Tiene un balcón arriba Esta es la parte de atrás de la casa Este que está aquí es el tanque de reserva Acá está la piedra de lavar Aquí hay en este cuartito Es como decir Es una ducha Es una ducha Esta es la parte lateral de la casa Ahí está todo el terreno Que ahorita estaba sembrado choclo Esta es la entrada Principal La puerta de entrada Si tiene el cerramiento Todo esto es césped Allá está el área del barbecue Y esas cosas Mira Es grande Es grande Así se ve la casa Desde la parte Esta es la parte Delantera Mira Tiene una chimenea Es de Teja Buenos días Ahí está La entrada principal Es bonita Aquí está El garage Es para el carro Es cubierto Esta es la parte lateral Vista por el otro lado De la casa Allá abajo Donde ven Esa parte blanca Es un horno Esa es la cubierta Para el auto Es la parte lateral Tiene las 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 ventanas Tiene un altillo Que también tiene una ventana La chimenea Es de piedra Lo que ven con esas flores verdes Es la chimenea Aquí está Este horno Horno No sé Qué será Es un horno Básicamente Creo Esta es la parte De atrás Vista por el otro lado Vista por el otro lado